¡Hombre! ¡Hay lugar donde podemos ver, eh! ¡Suscomando! ¡Habéis desatado la isla del dios de l'Oeste! ¡Ah, sí! ¡Habéis desatado el dios de la peste! ¡Hombrita! ¡Hombrita! ¡Os caerá una pardición! ¡Ay, os caerá Vicente Calderón! ¡Acao, aguacallero! ¡No te lo pimeo! ¡Acao, aguacallero! ¡Ah! ¡Tú simparo, hay tu copero! 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 ¡Viva la copero, me tiene! ¡Citame qua! ¡El mes que tiene! ¡El mes que viene! ¡Se ha levantado como niebla! ¡Mira! ¡No mueve el mojito! ¡No mueve el mojito! ¡No mueve el mojito! ¡Muy bien! ¡Tú simparo, eh! Tienes hay en todas las maneras. ¡Parece que vamos a cantar! ¡Y ya es ella! Bueno, se acabó aquí ya lo hemos hecho. Aquí ya se acaba de ese amor, ¿no es? Ya hasta aquí hemos llegado. Porque ahora, ¿eh? Ahora vamos a averiguar quién es el más rápido de todo esto. ¡Uy, uy, uy! ¡Me acabé ese niño! ¡Ay, ya! ¡Ya vamos a ver! ¡La traca! ¡El más rápido con esto! ¡Ah! ¡No! No hay problema porque tampoco me so tanto, ¿sabes? ¡Ya! Bueno, bueno, lo que está haciendo, levanto, levanto aquí. Cuando las pistolas lo que se hace es disparar. ¡Ven! ¡No, sí, sí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Es que no me había explicado que era fácil! ¡A ver! ¡Disparando! ¡No, no, no! ¡La pistola! ¡Venga! ¡Cuando yo diga tres! Cuando yo cuente tres, sacamos la pistola y disparamos, ¿vale? ¿Estamos? Sí, está bien, me vamos a disparar a la gente. Una, dos y tres. Dios, Dios, Dios. Oscar a la mejor muerte lenta. Madre mía. Tío, tío, es malo. ¿Pero qué ha pasado? Ha matado al mexicano. ¿Y yo voy a matar al mexicano? ¿Está listo el papel? ¿Está listo el papel? ¿No se lo dispara a papaday? ¿Está listo el papel? ¿No lo has rebotado? ¿No lo has rebotado? Quieto, 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 este tío, mira, mira, se está moriendo, ¿eh? Este tío está respirando, que alguien caca algo, este tío respirado. ¡Eso es el mexicano! ¿Está listo el papel? ¿Qué ha solucionado? ¿Qué ha solucionado? ¿Qué ha solucionado? ¿Qué ha solucionado? ¿Qué ha solucionado eso? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Ay, Dios mío, que ha retirado! ¡Claro! ¡Ayudadme! ¿Puedo ir a tomar? ¡Ayudadme! ¡Qué, miradme, me parece exactamente eso! ¡Claro! ¡Qué, miradme! ¿Qué ha hecho que lo que tenía que hacer era... ¡Va a lanzar, vanlo! ¡Azá, aatkularlo! ¡Al camino, no, no, a dispararlo! ¡Eh, no, sí, gade, ahí, abajo!